Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Ramírez Herrera, soy biólogo egresado de la Facultad de Ciencias por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi proyecto de licenciatura consistió en hacer una revisión bibliográfica y un listado de las diferentes especies de peces que se encuentran reportadas en la literatura dentro de alguna de las siguientes categorías, exótica, trasfragnada, introducida o con potencial invasor. De esta investigación se obtuvo un total de 104 especies de peces reportadas dentro de alguna de estas categorías. Posteriormente a la realización de la tesis se logra hacer una publicación titulada Exotic and Invasive Fishes in Mexico que se encuentra en el reservorio del Journal Checklist Biodiversity. Es una revista brasileña que nos ayudó en la publicación de los resultados de esta investigación del proyecto de licenciatura. Actualmente me encuentro estudiando mi maestría en ciencias de la sostenibilidad, también dentro de la misma universidad. El proyecto de este posgrado consiste básicamente en conocer en profundidad cuál es la percepción que tienen los socios de una cooperativa pesquera respecto a la práctica artesanal que ellos desempeñan como pescadores. Esta investigación está considerando y abordando tres enfoques distintos, que es la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión biológica, de tal manera que se pueda realizar a grosso modo un diagnóstico sobre la percepción y la experiencia de vida y principalmente la sostenibilidad de la práctica pesquera que realizan estos socios. Entre los gustos que yo tengo, además de ser biólogo, me gusta mucho la divulgación de la ciencia. Realizando actividades de divulgación científica, las comencé a llevar a cabo a partir del año 2012, cuando fui becario en el Museo de Ciencias Universum, dentro de la misma universidad, impartiendo charlas sobre la química como parte importante y cotidiana de nuestra vida. En esta actividad básicamente tuve contacto principalmente con grupos escolares de distintas edades, principalmente de secundaria, nueve de más o menos de los doce a los quince años aproximadamente. Y posterior a esta actividad como becario en el museo, me desempeñé también como educadora ambiental, impartiendo recorridos guiados a diferentes públicos dentro del Jardín Botánico de Ciudad Universitaria, también en la UNAM. Esta actividad me permitió conocer y acercarme a distintos tipos de públicos, desde los grupos escolares que iban regularmente, era el público más fuerte, hasta tratar con personas en situación de vulnerabilidad, personas con alguna discapacidad o personas que viven en la calle o que viven en este tipo de situaciones. Los recorridos que yo compartía con este público diverso, básicamente consistía en dar a conocer la biodiversidad florística que hay en México. Cabe mencionar que el Jardín Botánico cuenta con un repertorio de alrededor de más o menos diez colecciones, con distintos tipos de plantas. Están representados los ecosistemas áridos, el ecosistema tropical, selva tropical, el ecosistema templado y los ecosistemas acuáticos de plantas acuáticas. Entonces, se podían abordar distintos temas desde la flora, la diversidad florística, pero también desde la cuestión faunística. Posteriormente, también anualmente suelo apoyar a la colección nacional de peces a impartir charlas en el mes de octubre o noviembre, depende cómo se ajusten ahí los calendarios, sobre la diversidad de peces peces nativos de México. Entonces, se llevan una serie de ejemplares, se llevan una serie de diversos ejemplares, evolutivamente hablando, cómo fueron evolucionando los peces y se va compartiendo con gente diversa durante un fin de semana, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, distintas características y particularidades de los distintos grupos de peces que se llevan y se muestran. Se llevan mandíbulas de tiburones, se llevan peces muy antiguos, se llevan peces digamos más evolucionados, el término es mejor adaptados. Y finalmente, también como parte de estas actividades de divulgación, en el año 2014, junto con el maestro en ciencias, Brian Urbano Alonso, pude realizar la publicación de un artículo de divulgación científica sobre el grupo de moluscos invasores en México. Esto se llevó a cabo también realizando una revisión bibliográfica y en conjunto con la revista de divulgación científica de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de México, se pudo llevar a cabo esta publicación. Finalmente, pues quiero agradecerles a la Catedra Libre de Estudios Trans por invitarme a colaborar como parte de este proyecto y agradecerles y mandarles abrazos y muchas buenas vibras. Gracias por el esfuerzo que están haciendo. Gracias por ver el video.